¡Suscríbete al canal! 26 de septiembre alas, todavía no está pronosticado, todavía no tienen el horario, pero estamos haciendo la simulación para que estén atentos, juego para el día 26 de septiembre, atentos, estamos en la jornada número 11, jornada número 11, la simulación de la MX, chavos, disfrútenla, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, chao. Chau.